La noticia. La nueva amenaza mundial se llama Omicron, la nueva variante detectada del COVID-19 que volvió a encender las alarmas en el mundo. En el continente americano se conocen casos en Canadá principalmente. El gobierno nacional anunció aumentar la vacunación masiva e intensificar el rastreo y las muestras para buscar dilatar la llegada de la nueva cepa del coronavirus al territorio nacional, que según epidemiólogos es más contagiosa. A propósito de esta nueva amenaza en el mundo, en la Casa Blanca de los Estados Unidos no se confirma, así como tampoco se desviente que el presidente Joe Biden viaje a Colombia el próximo 11 de diciembre. El suceso. Se conoció en la costa caribe colombiana y más exactamente en el departamento de La Guajira, donde las autoridades capturaron a ocho sujetos acusados de hacer parte del grupo criminal al margen de la ley conocido como el Clan del Golfo. Entre los aprendidos se encuentra alias Kevin, presunto cabecilla de esa organización y señalado de coordinar homicidios selectivos y el cobro de extorsiones a comerciantes de la región. La operación se desarrolló en el casco urbano de Río Hacha y los capturados ahora tendrán que responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y extorsión. La imagen. En redes sociales se ha viralizado esta imagen que correspondería a un meteorito que se pudo visualizar en la ciudad de Cartagena. Su paso causó impresión y cautivó a quienes lograron captar el fenómeno natural en la lente de sus celulares. El hecho. Barrio Sostenible es la apuesta que las directivas del establecimiento público ambiental EPA en Cartagena están implementando para llevar calidad de vida a los sectores de la heroica. Estamos de hecho trabajando con la comunidad que hace parte del Barrio Bosto, el primer barrio del proyecto de Barrio Sostenible, precisamente para configurar con ellos todo un diagnóstico, una situación de cómo está el barrio y cómo en este caso podemos atender desde el proyecto a estos aspectos. En Contexto.com El dato. Mañana desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde no habrá suministro de la energía en el municipio de Santa Catalina, al norte de Bolívar, debido a adecuaciones en el circuito Bayunca 2, anunciadas por Afinia. En ese lapso tampoco tendrán el suministro de ese servicio Arroyo Grande, Galera Zamba, Colorado, Lomarena, Pueblo Nuevo, Palmarito, Cacerío de la Europa y Acucultivos del Caribe. En la boquilla, sector Cielo Mar, se presentará interrupción del servicio desde las 8 y 35 de la mañana y hasta las 5 de la tarde para facilitar adecuaciones técnicas. En Cartagena, en el barrio San Francisco, sector Paraíso, avanzará el proyecto de remodelación de redes. Por seguridad, se interrumpirá el servicio desde las 6 de la mañana y hasta las 4 y 30 de la tarde. También se renovará infraestructura del circuito Candelaria 2 entre las 9 y 25 de la mañana y hasta las 4 y 30 de la tarde, de tiempo en el que permanecerán sin servicio los residentes de la calle 13 con Manzana 2 de ese sector. Lo bueno. La campaña denominada Desayuno por la Vida que emprendieron en los municipios los uniformados de la Policía de Bolívar. Los primeros beneficiados fueron las niñas y los niños de Yatí, quienes recibieron alimentos y bebidas totalmente gratis. La campaña busca impactar las zonas vulnerables del departamento de Bolívar en días previos a la Navidad.